La imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte del Templo Santo Domingo hizo su recorrido en la zona 1 capitalina como celebración del tercer domingo de Cueresma. Cientos de devotos católicos acompañaron el cortejo que salió del templo desde las 11 de la mañana para caminar por las principales calles de avenida del Centro Histórico hasta su retorno a las 11.20 de la noche. Desde las 5 de la mañana, los feligreses elaboraron ingeniosas alfombras de acerrín, pino y frutos en el trayecto de Landa. El mensaje del cortejo era Dios lo construyó, Señor y Cristo. Como es tradición de todos los años, la procesión de la imagen de Jesús de la Catedral cargada por feligreses infantiles salió del templo a las 9 de la mañana para recorrer también el Centro Histórico y regresar a las 13 horas. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.